Uno de los servicios más atractivos que ofrecen los aeropuertos a los pasajeros... ...es el acceso a las salas VIP. Ahora en Aena, cualquier pasajero puede acceder a ellas... ...independientemente de la compañía o el tipo de billete con el que vuele. En los aeropuertos de la red de Aena hay un total de 18 salas VIP abiertas a todos... ...abiertas al confort. Con acceso libre cualquier pasajero puede disfrutar de este área de descanso... ...mediante un pago en mostrador. Gran Canaria, Barcelona El Prat, Alicante Elche, Madrid Barajas, Málaga Costa del Sol... ...Palma de Mallorca y Tenerife Sur son algunos de los aeropuertos que tienen salas VIP. Se trata de acercar un servicio al pasajero a un precio competitivo... ...y con unos estándares de calidad altos igual al resto de los aeropuertos europeos. Para ello Aena va a empezar a ser un importante fuezo inversor... ...que empezará en Madrid Baraja con 6 millones de euros... ...y que se extenderá a lo largo de todas las redes de aeropuertos. El aeropuerto de Madrid Barajas tiene 6 salas VIP repartidas entre sus 4 terminales. En ellas se puede disfrutar de una gran variedad de snacks, refrescos y aperitivos... ...además de zonas de descanso y acceso a internet... ...para hacer más confortable su paso por el aeropuerto. El aeropuerto de Barcelona El Prat tiene 4 salas VIP. Una de ellas, la sala Pau Casals, será otorgado el título de la mejor sala del mundo 2013. En esta sala de 1.000 metros cuadrados, además de contar con un espacio de trabajo... ...con conexión a internet, ordenadores y salas de reuniones... ...los pasajeros pueden descansar en butacas, ducharse o incluso dormir en camas... ...mientras esperan su vuelo. El año pasado, el número de usuarios de las salas VIP creció más de un 13% respecto al año 2012. Desde Aena, se está trabajando para mejorar el acondicionamiento de estas salas... ...así como sus estándares de calidad, incorporando nuevos servicios dentro de ellas. Durante el año 2013, 1.400.000 pasajeros utilizaron nuestras salas VIP. Un millón de estos pasajeros utilizaron las salas de Madrid y Barcelona. Para el año 2014, nuestra apuesta es seguir creciendo el número de usuarios. Para ello, vamos a hacer un importante esfuerzo en captar nuevos servicios adicionales para nuestras salas. El pasajero dentro de nuestra sala podrá hacer una compra virtual entre las tiendas que existen en el aeropuerto. Podrá pedir el menú del restaurante que más le haya gustado. Podrá hacer cambio de moneda. Podrá incluso pedir un masaje, una pedicura. Es decir, podrá disfrutar de muchos más servicios que en la actualidad. Una novedad que Aena ofrece a partir de febrero en el aeropuerto de Madrid-Barajas... ...es la posibilidad de que cualquier pasajero pueda realizar la compra o reserva online de la sala VIP a través de su web. Un sistema que se va a implantar de manera progresiva en el resto de los aeropuertos. ¡Gracias!